Hola a todos mis queridos seguidores de la farándula peruana. Hoy les traigo una guía de video muy extensa y entretenida sobre la polémica de Milet Figueroa en el programa Bailando 2023 y la destrucción de Magali Medina por coquetear al conductor del programa. Como saben, este tema ha estado en boca de todos y ha generado muchas opiniones encontradas. Así que prepárense para un video lleno de detalles y análisis. Antes de entrar en materia, quiero recordarles que si aún no están suscritos, háganlo ahora mismo y activen la campanita para no perderse ninguna de nuestras actualizaciones sobre la farándula peruana. Comenzamos con la bomba que lanzó Magali Medina en su programa, Magali TV la firme. La conductora no dudó en dar su opinión sobre los coqueteos entre Milet Figueroa y Marcelo Tinelli en Bailando 2023. Magali expresó su sorpresa por la estrecha relación entre ellos y manteniendo su estilo característico, analizó los coqueteos controvertidos de la modelo con el presentador argentino frente a las cámaras. Incluso llegó a sorprender a la propia Moría Kazán, quien forma parte del jurado. La Milet ha ido con, como la Yasmín cuando entrevistó a Farfá, ha ido con moño y en papel de regalo. Uy, 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 la cosa está fuerte, pero lo que me alegra a mí de la televisión argentina, a mí siempre me han gustado muchos conductores de la televisión argentina, es que no se comen los cuentos así nomás. No se comen esos cuentos que le han querido vender de una Milet así ya casi casi santa de los altares, ¿no? Y que les han ido y solo les han contado las cosas más triviales del reality, lo de Guti seguramente, no. Fueron declaraciones fuertes, sin duda. Hablemos ahora de Moría Kazán, una de las grandes figuras de la televisión argentina. Ella también hizo comentarios fuertes contra Milet Figueroa, afirmando que la modelo peruana se estaba levantando a Marcelo Tinelli desde el primer día. Eso sí que es empezar con todo en el reality. Es clarísimo que la señora Milet se lo viene a levantar a usted. No, 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 fuerte, no. Esto es desde el primer día. No, yo lo que voy a decir. La madre, ¿quieren embaucarlo, quieren meterse, lo quieren llevar a Perú? No, no, yo lo que voy a decir, yo lo que voy a decir, sí, reconozco, el primer día me impactó mucho ella en la foto. Ya lo vi a usted impactado en el paddock el día que la foto, no es. Sin embargo, eso no quedó ahí. Moría señaló cómo Milet coqueteaba con el presentador de TV de manera muy evidente. Incluso, indicó que Milet es una bella mujer, pero no le gustaron los coqueteos forzados con Marcelo Tinelli. No me gusta mucho cómo lo histeriqueas a Tinelli. ¿Me puede explicar el significado de histeriquear? Es como una seducción larvada que viene como, me lo voy a levantar a este señor. ¿En serio? Demasiado, mi amor. ¿Proto eso? Tanto Holder como vos prácticamente le hablaron con... Sí, igual, igual me quedo con Isia. No, no, ya sé. Bueno, la próxima dos metros de distancia, por favor. No, demasiado, demasiado. Te mirabas la boca, además te observés, sos una hermosa mujer y sabés el arte de la seducción. Pero te pasas un poco, te mirabas la boca y cuando abrís la boca dos veces es así. La lengüita ahí que se estraza. Se me seca la boca por los nervios. Claro, por la boca seca. Yo me imaginé, te iba a dar agua, pero te tomé tu superior y medio. ¿Qué opinan ustedes sobre eso? Pero aquí no termina la historia. Medina destacó las palabras de la actriz Moria Kazan, quien forma parte del jurado del programa. Como es recordado, la ex vedeta argentina hizo un comentario audaz en contra de la modelo peruana. Buenísimo que la señora Milet se lo viene a levantar a usted. En respuesta a esta situación, la presentadora de Magali TV, la firme, compartió su opinión sobre la declaración de Moria Kazan antes de calificar la actuación de Milet Figueroa en Bailando. A nosotros lo que nos ha sorprendido es, y coincidimos con Moira Kazan, una de las grandes figuras de la televisión argentina, en que la Milet ha ido, como la Yasmín cuando entrevistó a Farfán, ha ido con Moño y en papel de regalo. Según Magali Medina, la modelo peruana está mostrándose tal cual es. En Argentina, por más que se quiera mostrarse modosita y alejada del mundo de la farándula, en Perú tiene un historial largo de escándalos. Oye, la cosa está fuerte, pero lo que me alegra a mí de la televisión argentina, a mí siempre me han gustado muchos conductores de la televisión argentina, es que no se comen los cuentos así nomás, no se comen esos cuentos que le han querido vender de una Milet así ya casi santa de los altares, ¿no? Y que les han ido y solo les han contado las cosas más triviales del reality, lo de Guti seguramente, ¿no? Asimismo, la urraca pidió a la prensa argentina que investigara noticias sobre la modelo, ya que afirmó que ésta se estaría presentando como una persona virtuosa. Queridos colegas, lean un poco más, vean archivos de mi programa, archivos de mi revista que ya no está en circulación, Magali TV, busquen en Google, busquen en YouTube y van a encontrar ahí, van a encontrar muchas cosas. Incluso, Magali Medina destacó la reacción de la madre de Milet Figueroa, quien se mostró muy emocionada por la interacción entre su hija y Marcelo Tinelli. La conductora de TV no perdió la oportunidad de hacer un comentario sarcástico sobre el asunto. Martita, está aplaudiendo ahí detrás de cama, feliz de que la hija, como dice Moria, se pueda levantar al Tinelli, ¿no? ¿Quién sabe? De repente lo logra, ¿quién sabe? Hay personas que utilizan pues su atractivo, su belleza física para escalar en la vida y todo es legítimo, les voy a decir, aquí en la televisión hemos visto tanto, así que, pero está gracioso, está gracioso todo. Y aquí viene otra declaración sorprendente de Magali Medina. Ella cuestionó por qué el programa de Marcelo Tinelli quería llevar a Milet Figueroa si no tenía presupuesto. Según Magali, se buscaba darle los derechos a un canal peruano con la condición de pagarle los pasajes y el viático a la chica reality. Me veo raro ese concurso porque incluso Papelito Cáceres vino a este canal, según me han contado personas que hablaron con él, a los que él les propuso esta idea de transmitir por una cantidad de dinero, él bailando acá. Pero había que conseguirle a la Milet el hotel, los viáticos y todo. ¿Qué? Tinelli no les paga como pagaría los realities o están caídos. Bueno, la economía está bien triste por allá, ¿no? Debe ser por eso. ¿Será cierto o solo especulación? Y finalmente, una entrevista interesante. Milet Figueroa fue confrontada por un reportero que la acusó de intentar seducir a Marcelo Tinelli para aprovechar su fama. La modelo aclaró que su relación con Tinelli era cordial y que estaba enfocada en el baile. Una respuesta muy sensata. Quiero preguntar por el baile. Te quiero preguntar por tu relación con Marcelo. Esa seducción, esa seducción. Por ahora la relación es una relación de seducción. Me da una bienvenida como una persona muy caballerosa. Y lo acepto así, lo tomo así. ¿No te ves como una mujer hermosa a la que quieres seducir, con la que quieres tener un acercamiento? ¿Vos no sentís eso? Si lo siente la gente de atrás de sus casas, de repente puede sentir alguna conexión. Pues es bonito, ¿no? Eso también. Si lo siente, que es lindo también. ¿Vos estás soltera? Yo estoy soltera. Bien. O sea, ¿qué? ¿Él también está soltero? Bueno, pero igual yo estoy recontra enfocada en el baile. No quiero distraerme para nada. Realmente quiero que se enfoquen en mi baile porque imagínate, van a decir, ¡Ay, ella sola ha venido a trepar a Marcelo! No. Tengo mucho público peruano que me está viendo y quiero representarlos de la mejor manera. Creo que me he preparado para estar acá y no quiero echarlo a perder. Y ahí lo tienen, mi gente. Esta polémica entre Magali Medina y Milet Figueroa en Bailando 2023 ha dado mucho de qué hablar. Cada uno tiene su opinión sobre este asunto. Y aquí les hemos presentado todos los detalles y comentarios más destacados al respecto. ¿Qué opinan ustedes? Déjenme sus comentarios aquí abajo y no olviden darle me gusta a este video y compartirlo para que llegue a más personas. Hasta la próxima y sigan disfrutando de la farándula peruana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!